NICELODEON A ver cómo anda el volumen, si está muy alto, si está muy bajito Ustedes griten Me parece que se escucha bien ahí Me gusta la rata ¿Quién era la rata? El maestro, ¿no? El maestro Splinter Él las crió cuando eran bebés Los amantó ¿Las qué? Él no las crió cuando eran bebés No fue así la historia que encontró Todos los tres huevitos ahí tirados ¿Tres huevitos y salieron cuatro? Bueno, cuatro huevitos Que son gemelos un par A ver, ¿quiénes son? Es Miguel Ángel ¿Cuáles son los...? Rafael Ah, a ver los nombres Miguel Ángel, Rafael, Dominico ¿Dominico? ¿Que no era Dominico? ¿No? ¿Y qué más? A ver Rafael, Dominico, Miguel Ángel Y... El azul, ¿cómo se llama? El azul se llama Felipe No se llama Felipe Mirá, el cinturón, el cinturón Tiene una pista Ele, Leonardo Exactamente Muy bien Ay, la canción ¿Qué pasa? Nada, no sé recordar Sí, mira, va con sus tenedores A mí me gusta ver que va con los tenedores Va con la escoba Con sus cuchillos Con la escoba No más con una escoba Va a limpiar la maldad de este mundo Pero en serio, parece, ¿eh? Mira, todo al palo Y justo da con el pelucón de abril Parece que fuese la escoba Lo quiere en tranqui En aceptable O en chungo Chunga Pues tranqui nomás Oh, selecciona tu héroe A ver, machuque Alcance Velocidad Y poder Yo lo tengo clarísimo A quién me voy a elegir A mí me gusta El de los tenedores Yo voy a elegir a Miguel Ángel O Michelangelo ¿Y los tenedores quién es? ¿El de los tenedores? Sí, el que tiene tenedores Ahí está ¡Listo! A ti pregunto ¿El viejo truco de rodar y escapar? ¿A Rifti también pelea? ¿El maestro Splinter también pelea? ¡Leonardo! ¡Leonardo! Dice Nadie eligió a Leonardo ¿Quién era Leonardo? ¡Donatelo! ¡Donatelo! No es Donatelo Es Dominico Dominico Le dice Meli Oye, ¿qué dicen las noticias? Buenas tardes Nueva York Os vuelvo a dar la bienvenida A las opiniones de Vernon Donde mi opinión siempre está más clara que el agua En el programa de hoy hay un regalo ¿Por qué la cabeza? Regalan cabezas ¿Qué regalo? Vivan los pies Estando... Ok ¿Qué? ¿Esa era la traducción? ¿Y ahí qué dice? No sé Bebop es... Una batería ¿Qué? ¿Qué? Cuanto la libertad va a tener un cambio de look Para tener mejor aspecto ¿Qué? Que nunca No dejéis de ver el jefe infiltrado de Bebop Para contemplar su debut ¿Qué narices? Tenemos que ir al canal 6 El otro comiendo pizza Viva los pies Dicen a Tinir Pero creo que los pies son los malos ahora ¿Creen que...? Ah, ¿cómo era que se llamaba el tema...? ¿Cuál? Algo de los pies se llamaba en serio, ¿eh? Sí ¿El clan del pie no se llamaba? Creo que se llamaban así los malos El peor nombre en la vida Quieren que todo el mundo huela a pies ¿Qué plan más extraño? ¿Qué estás haciendo ahí? ¡Ay, le di a sus cositas! ¡Qué horrible que te den un montón de dar en tus cositas! Supongo que a muchos hombres sin fieles no está pasando No has logrado superar Indemne ¿Qué es Indemne? O sea, sin recibir daño No, siempre me van a pegar ¡Ay, mirá, un pie! Hay que matarlo ¡Tomen, tomen! Mirá cómo rompemos todo Yo estoy jugando, ¿no? No es cinemática Sí, estás jugando Mira, salte Acá estoy jugando muy bien ¡Uy! ¡Uy! Sí, se parecen muchísimo a las de Mortal Kombat ¡Ah, en serio! ¿A Sub-0 era? Sí, Sub-0 ¿Y el otro cómo era? ¿Sub-1? ¿No era Sub-1? En la película creo que era Sub-1 No, era Sub-1 ¿Sub-2? No, era Sub-0 Uy, lo gasté Soy una licuadora Soy una picadora molinex ¡Ja, ja, ja! Meli la tiene cuarta Espérenme, mírenme cómo pico carne Tengo 750 watts de potencia ¿Dónde estoy? Ah, soy el rojo Empecé a caer en el ancho No, en tus casitas ¿Quién se ríe? Meli Mira aquí Alguien está en el baño ¡Pobrecito! ¡Oh! ¡Ay, muchas gracias! Bienvenido, Mejía Se ha suscripto 14 mesesitos ya ¿Por 14 meses? ¡Qué grande, Mejía! Muchas gracias ¡Uy, rescataste a alguien! Es que estaba a todo lado en el baño Pobre Mejía decía ¡Zapitos en acción! Espera Son tortugas en acción El que toma mate, dice Nacineide Se llamaba Scorpio ¡Scorpio! Scorpio ¿Qué es lo que está ahí? Sí, nunca jugamos Mortal Kombat ¡Oh, mira lo que hicimos! ¿Viste eso? Juntamos el trasero No sé cómo hicimos eso Lo hacemos todas las mañanas, Mati Pero acá Pero como tortugas nunca lo hicimos ¿Viste? Nuestra relación va a otro nivel Hoy nos disfrazamos de tortugas Yo no quiero Usted va a ser la pasiva ¿Qué? Qué horrible, es verdad Es que esta Mi tortuga está muy desnuda, chicos Me da muchos pies Mírenla, se le ve todo Qué caro, man No puedo jugar así, man Se me van los ojos ¡Oh, mira! Están cocinando ¡Ay, pobre! Estaban practicando para Master Chief ¡Ay, mira! Estaban jugando la picadora Molinex ¡Dynamite Strike! ¡Shut up and crunch line! ¡Ay, una picadora! ¡Una super picadora! ¿Cómo anda, Mejía? ¿Todo bien? ¿Todo en orden? ¿Cómo anda, Mejía? Bienvenida a las tortuguitas Las tortuguitas le dan la bienvenida Hoy Las tortugas han hecho a un lado Al pobre Al pobre Kratos Sí, le ofrecieron pizza Y Kratos no pudo Resistir pizza En realidad En realidad Kratos está embarazado Y parió cuatro tortuguitas Claro, ¿se acuerdan que Kratos estaba embarazado? ¡Bienvenido a Mejecata! ¡Bienvenido a Mejecata! ¿Cómo anda? ¿Cómo dice que le va? Parió cuatro tortuguitas Rafael A ver, ¿cómo se llamaban otra vez? Miguel Ángel Sí ¿Dominico? No, sí, se llama Dominico Coma pizza Y Felipe Pues mira, están haciendo ejercicio Lo que nosotros deberíamos hacer Sí, chicos, dan ejercicio Háganlo Y nos cuentan ¿Cómo se siente? Y nos cuentan qué tanto duele Claro ¡Ay no! Mi cabecita Che, todas las tortugas Tienen nombres de pintores Estas tienen espadas Fue, ¿por qué no le dan una pistola O una escopeta? Son robots Tecnología no le falta a esta gente ¡Tomen! ¡Tomen! ¡Me cansaron! Estamos en un zone de grabación Claro, estamos en el canal 6 Bueno, mira Vamos a pasar la voz Vamos a pegarle a Marley Vamos a pegarle a Marley No, no, no canse a Marley Yo estoy con poca vida Eso le pasa por no comer su pizza Diaria de todos los días Sí Y sí, si es diaria Es de todos los días No Puede ser diaria dejando dos días No, no sería diaria ¡Gira! ¡Gira! Cosa roja No sé, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llama mi cosa? Rafael Ah, Rafaelito Ah, me quedan tres rayitos de vida Vivan los pies Fegue usted Fegue usted que tiene más vida ¡Salve los pies! Salven a la madre pie Es franca chicha, es franca chicha Sí Uy, se dejó el chat Quiero una pizza Y quiero que me la dé Rafael Dice Mexicata Rafael es de Meli Miguel Ángeles es el mío Lucas Cata ¿Cómo anda Lucas Cata? ¡Qué me diga Lucas Cata! En Argentina ya es domingo Domingo retro, dice Nati Nati Mejía, estuviste durmiendo por tres días ¿Por qué? Ah Fue el domingo retro No le peguen a Marley Dicen a Tiner Sí En sus cositas Ya ya no las usa por ahí ¿Qué? ¿Qué dijo? ¿Por qué? El Papa No tiene como 80 Marley Ya No sé cuántos años La última vez que hablamos de Marley Me dijeron que tenía como 100 años El Papa El Maestro Splinter Les puso esos nombres de pintores Porque a él le gustaban sus ilustraciones Ah, mira Ya sabía que no debía tomar ese té Me dejó botado Dice Has perdido tres días De aventurillas Ay, ay, ay ¡Pizza! Bueno No ¿Dónde está Marley? Mira, ahí está atado Oh, mira Tienen atado a Marley Tiene que salvarlo Che, ¿sabes qué es? Para luego volver a atarlo Para atarlo más fuerte Eso Ah, pobre Marley Es muy tierno Comía cosas muy cochinas Más cochinas que Berggrills Oh Bueno Era nuestro Berggrills No, se rompió la ropa ¿Por qué hacen eso los hombres? Se rompen la ropa ¿Por qué? Uy, cuidado, cuidado, cuidado Con la V esquivas, eh Acordate No sé Me haces ya apretado todas las fotos Ven acá, ven acá Con la V esquiva, con la V esquiva Sí Con la V esquiva, con la V esquiva Con la V esquiva Ay, Dios Quiero hacer mi onda Mi onda Qué onda onda, no puedo Tu onda vital No, no Sí ¿Cómo? Ay, ay, ay Bien, bien, bien Esquivo esto Me voy re mal, eh Creo que esquivazo, eh No, te quedas más de la mitad de la vida Creo ¿Me puedo reír? ¿Cómo que se puede reír? Ah, mira Puedes reírte ¿Y eso? Ay, no Deje de reírse Y vaya a peírse Es que Marley se ve muy gracioso Ahí te pegó el paso Por risueño ¿Vos te reíste? Ahora yo me quiero reír también A ver, me gustaría saber cómo reírse Con la campanita de arriba a la derecha La campanita ¿De qué campanita me está hablando? No, no le pega a nadie Uy, nueve Ocho Siete Seis No, no, no Cinco Cuatro Cuatro Tres ¿Qué me está haciendo? Ay, no me deja No Morí Tortuga frita No Arriba Ay, Dios Reviví En este mundo de pelea y sangre ¿Por qué? ¿Por qué me revive? Bien Pese extra Pese extra añadida Hoy comemos pizza con toshino Con jamón Porque es un cerdito Con jamón Ay, salvamos a Marley Muy bien Salvamos a Marley Hacemos nuestra bonación del día Recompensa por pacifista Se ve chido el juego Dice mi gía Sí, está muy copado El gatillo El gatillo Claro, se refiere al gatillo Claro, el ¿Qué fue lo que me dijo usted? La campanita de arriba En la que hace Kling Kling No ¿A quién llevo ahí? Ah, es un artista famoso Pero no sé Se llevó a ¿A quién? A Vin Diesel Esa es la cabeza de Vin Diesel La cabeza de Vin Diesel Vin Diesel es el que El que Dirige el movimiento de los pies Ay, no llega a leer lo que decía ¿Usted lo quitó? No lo acabo de leer ¿Eh? No, no lo quité ¿Qué es esto? Guardia Tortuga Guardia Tortuga con la X Consigue los titulares clásicos para Burnett Thompson Burnett Thompson ¿Quién es Thompson? Che, tenemos que ir a salvar a la cabeza de Vin Diesel Desafíos, coleccionables ¿Oye este? Ay, no sé, no sé, no sé Hay dos lugares para ir Vamos al uno No, del uno venimos Ah, vamos al dos Al dos entonces Sí Después del uno sigue el dos Tres manzadas a tres de la tarde Uy, voy a comer Calles de Nueva York Canal 6 Ay, mira, están arriba Nos están robando la No, no me lo voy a robar Están robando ese 26 Ay, la rueda La rueda de nuestra camioneta verde No, la rueda Mira cómo vamos a hacer las compras ¿Para qué sirve este? Ah ¿Este? Yo recién estoy prendiendo los botones Esa es para saltar ¿Y este? Ah, este me río ¿Con qué me río? Ahí está ¿Y este con qué lo hace? Supongo que con el mismo botón con el que... Ah, usted no se ría, usted baila Pizza Otra pizza Y soy egoísta Me comí las dos, perdón No, se comió las dos pizzas Qué maldad No me di cuenta Como en la vida real Mati me comí las pizzas todas Se comió las pizzas yo ya sola No me di cuenta Empecé por una porción Y cuando quise acordar Ya no había más Es mi culpa Es mi culpa por dejarme sola con ella Todas las peligrosas pueden pasar Yo le dije Ah, mirá Ay, están todos los canales de la tele Sí, hay que dejarlo Pobre cerdo Quiere ser famoso ¿Quién dijo que apagó la luz? Yo me caí por el coso ese ¿Por el hueco? Sí Pero ahí no está el desagüe Ahí vivíamos ¿Vivíamos en el desagüe? Sí, vivíamos en las alcantarillas ¿Ya no? Creo que seguimos viviendo en las alcantarillas Ay, nos mataron mal Nos pagan por hacer esto Te apuesto que ni siquiera nos llevan al veterinario ¿Y esto? ¿Quién nos va a llevar al veterinario? Ay, mirá Y ese personaje Yo me acuerdo de ese personaje ¿De la niña? Sí, de la chica esa Ay, pero ni idea A quien Quieres La verdad que Uy, los robotitos Yo sabía que eso era radioactivo Pero igual le quise pegar ¿A qué cosa era radioactivo? No sé Un embalde de radiación ¿Un embalde de radiación? Sí ¿De qué está hablando? Deja de reírse Espere usted Me voy a bailar ¿Por qué baila? Espere como las pica piedras Hay una pixa ahí arriba ¿Cómo lo sé? ¿Cómo lo sé? No sé cómo llegar a ella Ahí está Bien Son ninjas latinas Dicen No rescate Muy cuidado que se atropellan Ey, no se duerma Empieza a atacar Es mi trabajo Lo voy a acusar con su jefe No, ya con mi superpodrino Hay nada Allá Quieren moler carne Viste que los podés agarrar, ¿no? Los agarrás ¿Con cuál? Tocándolos Si te les pegás a ellos Cuidado Esa Ah, los teníamos que Si te les acercás bien O sea Creo que lo más sencillo Es pegarle una Uy Acercarte Y agarrarte Creo que al rosa No lo podés agarrar Por lo menos yo lo traté De agarrar un par de veces Y se suelta Bueno, se puede agarrar Por atrás Pero si Hice un movimiento obsceno Hice un movimiento obsceno Pero si lo llegas a agarrar Apretas para abajo Y el de golpe Y Los regolea contra la pantalla Y los mata de una Estamos tratando de agarrar su Y no va a tirar con el motor Me queda Una rayita de vida Hay una pizza arriba a la derecha ¿En serio? Ay, por favor, por favor Pizza, 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 pizza Qué bueno Llegó muy justo esa pizza Estaba bailando Dicen así ¿Qué hizo? Ay, porro Cierron a la basura Estos hombres Estos robotitos Me hacen acordar A la película Que habíamos visto Ah, la Del robot Que todos querían Sí, ¿cómo se llama? Ay, ¿cómo se llama La película Del robot Que todos quieren, chicos? Ustedes saben Meli quería una también Sí, yo también quería una Ustedes saben Ustedes saben Ay, no me acuerdo Estaba buena esta película Me acuerdo que El robot Que todo el mundo Quería comprar uno Que nos reímos Un tanto Con la película Uy Muy tierna Uy Uy Los dos Moviendo a ti ¡Cabala, Molinex! Ay, Dios Dios Ay, ay, ay Ay, ay Yo soy más guapo Tengo una sonrisa desafiante Uy Cuidado Nos sacudí a los dos ¿Eh? Che, ¿por qué tienen Tanto aguante Esos señores? Cuidado Eh, quiero ver que otras cosas Que voy a hacer Con esto no hago nada Toma guache Pregunta a Nati ¿Wally? ¿Robotina? No, Nati Una actual Una de Uno de ahora Uno de ahora No de tu época ¡Qué maldad! Oh, tiene Ernie en su ombligo Pobre ¿Por qué? Porque tiene el ombligo Para afuera ¡Uy! ¡No! Granadas Cuidado Ay, ¿qué dijo? ¿De Barney? ¿De Barney? ¡Ay! ¿Qué? ¿Me estás sacudiendo feo? ¡Perspectiva! ¿Por qué juegan conmigo? Con la perspectiva ¡Qué maldad! ¿Qué pasa? ¡Uy! Bien, bien, bien Pégale todo lo que pueda ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Quiero pizza Quiero pizza Estoy rojito Estoy rojito ¿Estoy rojito antes que yo? Es que se juega muy bien ¡Ay! ¡Ay! ¡Me mató! ¡Sálveme! ¡Sálveme! ¿Con qué? Con este gatillo Este de acá Mantenga, mantenga Mantenga, mantenga, mantenga ¡Uy, no! ¡Otra vez! Mantenga, mantenga, mantenga Mantenga, mantenga, mantenga ¡Me salva! ¡Me salvo! ¡Ya lo puedo creer! Muy bien ¡Qué grande, Meli! Hice cositas Sálveme Hágame cositas ¡Haga cositas acá, Rafael! ¿Cómo que cositas? El que se le pone atrás Y comienza a moverse raro Ahí está, ahí está, ahí está ¡Bárbaro! Bien No es Rafael ¿Cómo se llama el mío? Eh, Rafael, sí Ah, Rafa, Rafa Un robot de ahora Que todo el mundo quería Matías me dijo que yo ¡Para rota! Dice Mati Claro, ¿no te acuerdas cuando Mati y yo íbamos A primaria A usar a un viejito Con el bastón Cruzado a la calle? Y ustedes me asustaban A cruzar la calle ¡Claro! Pues me mantengo Ronda error Vamos, Mejía La juventud se hace presente En forma de Mejía ¡Vamos! Ronda error Y le restriega su juventud a todos Mira, mira, mira Mira mi colágeno No detuvia poca Pobre Nati Ronda error Estaba buena la película Estos robots Parecen fabricación De gran judicia Más, ¿qué tal? ¡Qué guabonga! Ha desbloqueado Un preciclo Ay, mira También No, no, no Yo quiero saber esto No sé qué es Ay, mira He perdido Mis diarios secretos ¿Podrías recuperarlos? Uy, vamos a leerlo Ah, esta es como La misión de Bully Mira cómo saca pompa Sí No, la saca pompa Creo que tiene pompa ¿Tú? Así dice Eso deja muy mal parado a Matías O sea, presuriría yo Yo solo busqué Agarrabot de animación 2021 Ronda error Está muy tierna, está muy buena Encontrar todos los titulares clásicos Asquerosos ¿Cómo tratas así? Nos dijo asquerosos Nos dijo asquerosos Qué cruel Sí Solo porque somos verdes y babosos Y nos comemos los mojitos ¿Qué es eso? Broadway Broadway Trabajate a pregunta ¿Por cuántos años tiene Para pelearse Porque es más joven? ¿Por qué se pelean? ¿Por qué es más joven Con Nati? Mati Porque es divertido Absurban colágeno, chicos ¡Ay, dami! ¡Uy! ¡Hay mosquitos! Ah, si apretas La X y la A Las dos al mismo tiempo Hace un golpe para arriba Ah, sí Las tortugas no comen mosquitos, ¿no? No comen las tortugas Claro, son como los sapos Claro Che, vimos el final de temporada de Amphibia ¿Cómo es posible que no va a haber más temporadas? Tengo una explicación Mejía Mejía, ¿tú qué la viste? ¿Por qué? ¿Por qué no hay más? ¿Por qué no va a haber? ¿El final quedó super qué? ¡Uy! No sé si habrán visto Amphibia Está muy bueno ¡Ay! ¡Uy, Dios! Casi me llevo a puesto un auto ¡Ay, pobre Meli! ¡Ay, pobre Meli! ¡Me gustó! ¡Ay, no! Me gustó como me apresa el auto Se siente sabroso Cuidado, cuidado, cuidado ¿Qué vienes? ¿Qué vienes ahí, motos? ¡No, motos! ¡No! ¡No! Son como... Son como un regoma, ¿viste? La atrapillan auto y... Se inflan otra vez Cuidado Cuidado ¡Uf! ¿Cómo se supone eso? ¡Nos tira bomba! ¡Uy! ¡Ay, me acuerdo que... Unas tortugas que jugamos! ¡Maldado! Tortugas Ninja 3 De Family Venganza de... ¡Juegazo! Sí Con los tuernos, 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 tuernos Acordate que con la B esquivaste Estoy esquivando Con la B hago maniobras... Maniobras, mira Maniobras evasivas Maniobras Había una cosa parecida En las Tortugas Ninja 3 Venía ahí con su camión Y nos disparaba bocas Vengan, vengan Uy Nati dice que tiene 23 Uy, pero hace como... Hace como más de 20 años Don Matías anda por los 55 Don Matías anda por los 55 Don Matías Los Matías Todos los Matías Todos los Matías Tienen la misma edad Claro Somos una raza única Claro Se fusionan Había muchos Matías ¿Recordás? ¿Pasaban? Sí, sí Los 55 ¡Ay, Dios! ¿Dos son mosquitos? ¿Qué son? Es que... Si mandas soy... Me acordaba que MGKata es Matías Creo que era uno de... MGKata también anda por los 55 años Claro ¡Uy! ¡Hay pizza! Bien, Meli agarró la pizza Sin ver, pero la agarró igual ¿Qué pasó? Lea, lea, lea No puedo leer y jugar Que creo que soy Verglil ¡Uy! ¡Uy! ¡Ay, mira! Están ahí los dos juntos También un monstruo Para tus tortugas ¡Oh! Solo tortugas, eh ¡Uy! ¡Uy! ¿Qué quieres? Entender del final Es un final y basta Además No quiero dar spoilers De esta escena fuerte ¿De qué están hablando? De Amphibia Claro, es un final y basta Pero, pero, pero ¡Quiero más! ¡Quiero más! ¡Uy! 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 ¿Tiene un resalto encima del camión? ¿Con la idea de qué? ¿Me voy a subir? ¡No! ¡No trate de subirse! ¡Dios! ¿Cómo se me diría? Si tiene la I Pegue con la I ¡Ay, Gus! ¡Te podés mover mientras lo haces! ¡Qué genial! Yo no me puedo mover Cuando hago ese ataque ¿Ah? No, no ¡Uy! Mi vida está de última Acuérdese que esquiva con la B Cuando se ponga muy loco el auto ¡Esa! ¡Esa! Mejecata dice que también se llama Matías Pero tiene 19 mañitas Se me fue todo el chat Pero logramos vencer la pantalla La última vez Mejecata nos dijo que tenía más de 20 Y bueno Él con los años Baja su edad Retrocede, claro Retrocede Iba a decir algo muy feo Viste, son medio cochinos No lo juzgo igual Es que son tortugas ¿Por qué? ¿Qué pasó ahí? ¿A ver? ¿Se lo pueden cruzar? Ay, es demasiado No va a llegar Como un error Como un error Sí lo son Comen pizza en la alcantarilla Dice Nati Nirma Es que ahí viven Pobres No, no Ahí viven Claro Son mutantes ¿Por qué crees que mutaron? Por comer pizza En las alcantarillas Fue tan contenta Mira cómo muestran sus cositas ¿Cómo que muestran sus cositas? Mejecata decir Pero su alcantarilla está bien limpia Hasta tiene habitaciones Ah, ese es el dibujito De esa cosa que decían ustedes Es cierto Aunque son medio roñosos Para mí dicen Nati Nirma Nati Nirma Discriminando A la gente tortura Muy mal La gente tortuga Que vive en las alcantarillas Que poca ¿Qué les queda? Pobres ¿Qué crees Nati? Son tortugas No son humanos Ellos tienen necesidad De bañarse No tienen necesidad De bañarse todos los días Como nosotros Aparte la mayoría del tiempo Están peleando O comiendo pizza O mirando series Viejas En la tele Sí, sí Yo también Me llamo Matías Pero tengo 19 Dice mexicana Nati Nirma Dice Viste su medio es cochino No lo juzgo Igual Es que Kata dice Es que son tortugas Lucas Kata decía Yo soy humano Y tampoco me baño seguido Dice No te culpes Vaya frío Dice Nati Nati Nirma Dice ¿Cómo era eso que decían De la serie esa Que repetía a cada rato Y en la escena Se van a una tienda Y el vendedor Empieza a repetir eso también Ah, lo es Colas Amphibia Colas 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 Y aplaudían No sé cuál serie Era la que miraban Dice Amphibia se llama Con M Amphibia Mejia dice Bueno, ¿qué esperabas, Mery? Así terminó Es un buen final Bueno, así me pareció Nada, sí, a mí me gustó Pero terminó Como un continuará Claro, pero por ahí También es el final Que le quiso dar el creador A veces pasa Que en tu cabeza Es como que sigue Pero Ya se da fiel Pero, pero, pero Hay que imaginarse Lo que sucede después Pero, pero, pero Terminó muy continuará Terminó demasiado continuará No hacía falta Esa escena final Si quería terminarlo Pero bueno A mí me da Que el autor dijo Bueno, yo quería hacer Tres temporadas Ya está Me di el gusto Esto es lo que quería mostrar Y Y Disney dijo No, esto está teniendo éxito Quiero más capítulos Si querés vos Andate Que yo lo sigo haciendo Vamos a hacer un live action ¿Cómo hacer un live action Con los zapitos? Eh, hicieron un live action Con Terra Ah, ¿cómo era? Terraformers Son Terraformers Así que Si hicieron Una película de carne Con eso Pues Mejía dice Se terminó, Mati Se terminó O capaz el creador Murió Dice Me encanta Lucas Cata Dice No entiendo De lo que hablan De Amphibia Una serie de Disney Que nosotros recién Terminamos de verla Amphibia Si, está Se ve tierna Pero luego comienza Y se pone buena Está graciosa Está simpática Y tiene sus Sus sorpresitas Si, si, si También terminamos De ver Todas las temporadas De De Robot Amor Y Sexo Digo, no Robot, amor Y muerte Pero en inglés Creo que era Amor, muerte Y robotes Claro Y roboces Y roboces Está muy bueno Muy bonitos todos Sobre todo La última temporada Estuvo muy bueno Fue la que más me gustó Creo La última temporada Tuvo mucha variedad Lo que está ahí Debe de ser algo De gente de su edad Qué maldad De gente de nuestra edad Sí, dibujitos de Disney De entre 5 y 8 años Que es la edad que tenemos Claro Ay, hay loritos Mirá los loritos Y le estaba pegando a la gente Te vas Te vas No, no me pegues Te vas Estamos en el zoológico Oh, mirá ¿Cómo se liberaron Nuestras hermanas tortugas Presas En un cautiverio? Y vamos a dominar El mundo Onda Planeta de los simios Pero Planeta de las tortugas Me confundí Mi tortuga No puedo creer Estoy como Mary Estaba mirando la suya Pensando que era la mía Mira Están comiéndose un helado Pero mira No hace nada Hay que dejarlo Pobre Ah, bueno No, me agarró Me agarraste No Tengo que respirar por la nariz A ver A ver, a ver Vieron todos Y qué tal Cuál es el gusto MGK te dice Mi favorito Fue el de las ratas Ay, sí Era muy tierno Ay, no sé Hubo Hubo muchos Que me gustaron La verdad que estaban La mayoría Estaban muy buenos Los de la tercera temporada Estuvieron Súper interesantes ¿Qué filosofía saca Del capítulo de la playa? Tú que estudiaste filosofía Ah, pero ese cuál es El final de la playa Fue el capítulo final De la dos Creo, ¿no? ¿El del gigante En la playa Decís vos? Sí Creo que fue la única playa Mi favorito Fue el de los rusos ¿Cuál será el de los rusos? Mejía Hay un montón de rusos Especifica cuál Dice Mexicata Me gustó Mucho El de las ratas Porque hay mucha sangre Dice Mexicata A mí me gustó El del enjambre Me acuerdo El del enjambre Me gustó El último Que estaba súper Extraño Ah, el de la mujer de oro Rusos vs. los demonios Ah, el Sí, ya sé cuál es Que O no Que se Que se Sacrificaba el último El último grupo ahí Y que salían un montón de cosas Y lo mandaba Al hijo a que escape Por las montañas nevadas Spoiler De un corto De cinco minutos Diez minutos Bueno Spoiler A mí Los mini muertos Sí Los mini muertos Estuvo buenísimo Yo creo Creo que fue la segunda temporada ¿No? O la primera temporada Que fue que estaba como Muy saturada De una historia Que se repetía mucho Que era la de De los héroes que se sacrificaban Para salvar a otros Y mirá que ese tipo de historias Me gusta Pero cuando De una temporada de diez Seis historias son así Como mucho Pero la verdad Que están muy buenos todos A mí Uno de los que Más me gustó Fue ¿Cómo era? Ay Blue Blue ¿Cuánto se llamaba? Ay no sé El de El del robot Blue Ella estaba Buena Estaba bonita Estaba interesante Cima Blue Ah Sí, sí, sí El del El 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 Nati dice Explorer Matías Ni sé de qué Habla igual Uy cuando venga Nati Podemos Podemos Porque son recortitos Sí, son recortitos Duran cinco minutos Por eso se llaman cortos Tiene lógica En vez de tratar de esquivarlo Con cosas Tendría que tratar De esquivarlo Con la B Que es más fácil Cúrese niña Cúrese Mueran pechas Yo tiene mucho aguante Eso Cuidado Cuidado que eso Aunque le pegues No los interrumpís Es mejor esperar A que terminen de pegar Y ahí los termines Muy bien Venga los interrumpís Ay 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 me aplazó Las dos veces Jirafas Ay no Tengo miedo Ah Esto es Robots Robots No Te agarran Y te atan Como si fueras Un matambre Uy estoy con Pequita vida No Suéltame Chancos Chancos Eso ¿A quién le pega? ¿A quién le pega? ¡Ay no! No Me muero ¿Me morí? No Estoy vivo En el trampón Ay mira monitos Me tiran banana ¿Los monos se tiran Bananas? Bicho desagradable He encontrado un villillo Terrible en banana Por la cara Mate dice Cinco minutos ¿Cómo se atreven A interrumpir Mi limonada? Uy De los simpsons Ay Se me mató Ayuda 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 No puedo pasar No puedo pasar Espera 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 Apriete el ahí Si no O bueno Para liberarse de todo Agarre eso ¿Eso? ¿Estás perdido? Ok Este juego Me da mal rollo Esa es su casa No todo el desagüe Es mi casa Esta posiga Me da mal rollo No Es mi casa No No te caigas Buena Muy bien La cima blue Está buenísimo Es tremendo Es muy bueno Eso me dejó Con la boca abierta Y se me recata Si El robot piscina El robot piscina Vin Diesel Vin Diesel Lo capturaron ellos ¿Por qué? ¿Qué limones son? Un toro Y Y aquello ¿Y un topo? No vamos a ganar ¿Cómo que no? No No creo Están Están muy Muy locochones Ay no Oh Ay no Me caí en el posto El otro Estoy Neña Ayuda Ay ve qué día ganábamos A ganar Ayuda ¿Con qué? ¿Con qué botón? No Deja 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 No vale la pena Me he caído Estás en la cueva ¿Estás en la cueva? Estoy por acá Sí, estoy por acá Oh no Me muerde mal No ¡Soltame! ¡Soltame! Ya fue Soy Torturoncita Hay que esperar a que dejen de hacer eso Y pegamos No vi el posto por mi barra de vida de los bichos Sí, lo mismo No, es el trampa Borren sus barras de vida Escarado, toro El toro es el más tranqui Siga, siga los movimientos del toro Siga los movimientos del toro Eso, buena Vamos a pegarle los dos Bueno Pegamos muy bien ahí Le pegamos a los dos Uno ya se muere Uno ya está en el piso Uno ya se muere Ay, le quiero pegar a Vin Diesel ¡No le pegue a Vin Diesel! Sale de abajo Vamos Escapa Es un topo Ya está, ya está, ya está, ya está Ya está, ya está Sí, sí, sí Salvamos a la papa de Vin Diesel Salvamos la cabeza de Vin Diesel Según me Sí Se agitó como si hubiera estado ahí Esquivando y saltando ¿Qué? ¿Este no? Yo no entiendo eso Meli lo vive Meli lo vive en 4D siempre Le gané Muy bien, le ganó Le gané a usted ¿Dónde? ¿Qué? En esta ronda ¿En puntos? ¡Oh! ¡Oh, Vin Diesel! Se cae el ojo ¡No! Llora, ¿por qué? Porque llora O sea, que era un hoyito Un tejillo No me acuerdo El nombre de ese personaje ¿Del pelón? Sí, sí Bueno, acá se puede llamar Vin Diesel Sí Rey del Derrame Alcantarillas de Nueva York Esodio 5 No ¡No! ¡Lo tiene la ratita! Ahí me hice acordar a Ricky Morty ¿Qué les pasa? ¿Por qué tiemblan? ¿Quién tiembla? Ah, mirá un diario de esa De la chica ¿Por qué Pierde sus diarios A esta chica? ¿Me parece a mí o se cubrió mi golpe Y me pegó? ¡Qué loco! ¡Pero! ¿Te atropeja el tren? Sí, sí El... Es un tren, ¿no? Sí, porque estamos afuera No es un subterráneo No es un subterráneo ¿Te acuerdas de Gans? No vi Gans ¿Cómo que no? El primer capítulo lo vio conmigo Ah, pero no fue un capítulo No, vimos unos cuantos Vimos tres por lo menos Porque se tiene que acordar seguramente de cebollines Sí, me acuerdo, me acuerdo Cebollín ¡Me atropelló! Te doy mi cebollín ¡Ay, pobrecita! ¿Vieron Gans, chicos? ¡Niña! No la va a atropellar de verdad ¡La atropelló dos veces! No es una tortuga, niña Y no la va a atropellar de verdad Usted no tiene ningún sentimiento con los pobres píxeles Ah, esta Meli Cómo se compenetra Por eso me gusta jugar con Meli Porque sufro Ay, mira cómo sufre el cosito ese ¿Viste cómo abre la boca cuando le pegaron? Sí Pobre Chet Se parece a Wendy Me voy del infierno ahora Son pequeñas Wendy's Ay, son como pequeñas Wendy's Pequeñas Wendy's que te mueren Y te pueden quitar un dedo Se te castran gratis, eh No lo veas, Meli No lo hagas, dice Gans ¿No? ¿Quién dijo eso? Gans está chido Violenta pero chido, dice Mejía Yo te digo, a estas alturas No lo volvería a ver de nuevo Ya lo vi una vez No necesito más de Gans en mi vida Yo lo que quiero ver es lo de Mob Ah, cierto Lo de los mismos creadores de Pampanch De Pampanch ¿Cómo aguanta? Otra vez vi a un chico que era igual a Mob En la calle Ah, ¿se acuerda? Estaba igualito Era igual, quedé así grande Tenía dos puntitos de ojo y todo Y tenía poderes psíquicos Se fue corriendo A estos poderes psíquicos le aventó Y le hacíamos bully Claro, le aventó un costo de metal A ver si hacía algo Uy, yo tengo menos 10 Una red malvada Uy, estos poderes psíquicos No me vamos a engañar Toma, robot malvado Uy, mira que le ha aparecido Genkish No sé si parece a Spree Spree En serio ¿Quién es? ¿Y por qué ha aparecido? Venga, venga Colas 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 Ahí basta Colas Referencias a cosas que no han visto los chicos Mejía entiende la referencia Natinir también entiende la referencia No, Mejía y Nati Y MG Kata y Lucas Kata Tienen que ir corriendo a ver Amfibia Dibuquitos para niños Pero muy divertidos Ah no, es que los dibujitos de ahora Son para adultos No hay para niños No quiero más mobo en mi vida ¿Más modos? Sí, sí, yo también ¿Cómo estará el mapa? ¿Cómo estará el manga? Porque creo que el mapa está dibujado por One Que no como One Punch One Punch no está dibujado por One Creo que hay una versión de One Y una versión de... ¿Cómo se llama el que lo ayuda a One a dibujar? Porque One es malísimo dibujando Pero como tiene sus historias que contar El agarre y... Mirá, por un poquito ¡Nos cura! ¡La pizza nos cura a los dos! ¿Ah, sí? Por lo menos acá cuando agarró la pizza nos curó a los dos Ah, mirá el flotista Ah, y los ratos, claro, flotista ¿Por qué tiene los calzones por arriba del pantalón? Te vas a pospar Oh, mirá el rey rata El rey rata no es splinter ¡No! ¡Me agarró la pata! ¡Desgraciada! De repente estamos en el juego de las ratas que rata ¿Cómo se llamaba? Tales of Plage Plage, Plage, Plaga, la Plaga de Tales La Plaga de Tales No, otra vez ¡Ay, no! Pensé que lo había esquivado ¡No, basta! ¿Viste lo que me hizo? No, ahí me hiciste Te tiró contra... Me tiró contra vos Ah, si podés hacer doble salto Niña, recuerda que puede hacer doble salto Para esquivar las ratas Eso Si hago doble salto Me muerde ¡No! Otra vez No se hizo la misma Yo no puedo girar ¿Por qué no? ¿Esto se carga? Sí, necesitas que... ¡No! ¡No! ¡Me tiró como si fuera! ¡No! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡No! ¡No! ¡No, que tengo poca vida, ratitas! ¡No! ¡Mi vida! ¿Cómo estás? Uy, ¿qué hizo? ¡Un superpoder! No me sé los superpoderes de las tortugas ¡Ay, no! ¡No! ¡No, no, no! ¡Murí! ¡Ahí va, ahí va! ¡Pizza! ¡Comé pizza! ¡Estoy rodeada, ratas! ¡Pizza! ¡Me asustaste a pizza! ¡No! ¡No, Meli! ¡No! ¡Melo o no! ¡No! ¡Revíeme, Meli! ¡Ahora, rápido! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Apéreme! ¡Uf! ¡Apretada la I! ¿No tenés I? ¡No, me morí! ¡Ya! ¿Cuándo hace esto? ¡Doble salto! ¡Doble salto! ¡Doble salto! ¡Esto no es un rey! ¡Parte, hermano! ¡Parte, hermano! ¡Parte, hermano! ¡Salvamos otra vez a Vin Diesel por segunda vez! ¡Que no sean escape! ¡7 minutos! ¡Rafael ha ganado! ¡74 contra 84! ¡No! ¡Recompensa por demolición! ¡Moyor cantidad de objetos destruidos! ¡Meli me gana en las tortugas ninja! ¡Meli me gana en las tortugas ninja! ¡Esta chica! ¡Ya estamos todos viendo que se lo está llevando! ¡No sé yo que lo señales! ¡Salvando a Bendice el Dios Santo! ¡Qué escurridizo que es! ¡Bendice el aceitado! ¿Y eso qué es? En el Palacio de Cristal A mí me parece cuando a Jerry le quisieron cambiar sus cositas ¿Se acuerda? ¿En Rick y Morty? En Rick y Morty ¿Se acuerda cuando a Jerry le... ...le querían sacar sus cositas? ¡No lo puedo agarrar a los botes! ¿No? ¡A ver! Apretá el gatillo derecho Si lo mantenemos ¿No? ¿Y el otro gatillo? ¿Esto? No, lo hacen porque quieren ¡Ahí está! ¡Ay, qué contenta! ¡Te di mi...! ¡Ah! ¡Nos estamos pasando vida! ¡Mirá! ¡Espera! ¡Me llenaste toda la vida! ¡Espera! ¡Espera que te doy! ¡Te doy vida para que estemos parejitos! ¡Ahí está! ¡Ahí tenés más vida vos! ¡Ah, bueno! ¡Deja de robarme vida! ¡Sí, a dónde quieres! ¡Ay! ¿Nos trabamos? ¿Será que nos trabamos? ¡Ah, no! ¡Ah! ¡Qué susto! ¡Hay que romper cosas! ¡Encontré un diario de la chica! ¡Oh, bien! ¡Los sujetos lujuriosos de cómo timó a la chica! ¡Ay, no! ¡No me acuerdo! ¡No me fijé cuando puso el nombre! ¡Ah! ¡Ay, no! ¡Ya! ¡Ah! ¡Ahora suena de almuerzo! ¡Pobres chicos! ¡¿Y eso?! ¡Ja, ja, ja! ¡Uy! Estaba atendiendo el sushi! Dice que está atendiendo el sushi. ¿Irá salir a pelear también? No. Sushi y pizza. ¡Sí! ¡Giría a pelear! ¡Giría a pelear! No, 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 no. No, 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 no. Compártame, compártame vida entonces. Venga pa' acá, venga pa' acá, venga. Vaya. No. Tienen, tienen bolas. No. Salveme, salveme, salveme. Vamos, vamos. ¿Cómo tal es? Dame pizza. Necesito pizza. Ahí está. Bueno. Volví con un poquito. No. ¿Estás saqueando? ¿Qué onda? Yo también quiero saquear. Iba a hacer un regalo para usted, Mett. Miren los zapitos. Le están promocionando a Amphibia. Amphibia la película. El restante. hoy no estoy de última de vida otra vez tengo miedo caigan caigan nos vamos para arriba ay no sé qué encontré pero me llenó la vida eso me gusta eso ¿dónde están? ¿dónde están? ¿dónde estoy? eso ¿por qué los besa? no, están jugando, pobrecitas deja de jugar no, rompimos todos los arcades muy mal uy, esos me dan miedo los señores de las bolas ah, eso que desgata nos todo cuando hablamos lo de las bolas ¿qué bolas? lo de luna cómete las bolas se empestra no, se lo creo oh, mira oh, mira está creo que está embarazada se empestra la dama de los juegos ¿se acuerdan en Gravity Falls? cuando uy, qué zarpado no, mira ese jefe se parece a Boxer no, qué zarpado los jefes viejitos y también de las películas uy uy, qué me hizo qué es eso cuidado con esa cosa con la nube cochino no, los dos puntos ¿son jefes viejitos estos? eh, sí las películas las películas viejas me acuerdo que lo tenía ay, cómo se ríe ¿por qué estamos trolleando al jefe? au tengo que ser súper concentrada para no confundirme qué rana soy que no es una rana se ve que está muy confundida es que están desnudas estas cosas se parecen ranas eso uy, no, otra vez uy ya no le queda nada no le queda nada no, 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 no no es mi guardia vamos eso ¿por qué me soba con una pizza? lleno de queso soy Rafael el aceitoso no, es la primera regla en primeros auxilios le acercás una pizza a alguien que se desmayó se la restregás por la cara por eso siempre lleven pizzas en tus bolsillos no, mira ganó esta vez mirá que por mucho más el tiempo corriendo mi cuerpo pero él no es el malo eh, sí ¿y por qué lo estamos liberando? no tengo ni idea tubular que genial las expresiones reptiles por los tejados su ubicación no, está está muy genial esto la gira dice uy, le dijo vieja Nati uy, no ay, la perspectiva dios mío uy está no, no estoy pegando no, no puedo con no, no, no la perspectiva está 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 ay, le pegó uno solo creo oh oh besa besa el diario el diario de la fulana acabo de caer no se caiga no se caiga que estamos muy altos beso pero ay, no me caí eso acuérdese que tiene doble salto lo hizo cayendo pensé que era como el smash ah, claro que te servía para volver muy bien buena lógica lástima que no le funcionó no me fallé el doble salto me fallé el doble salto y volví a aparecer y iba a aparecer cayendo ay, vamos a dejar de manjearle un poco solo lo hice para hacer la gracia ay, decime que hay pizza detrás de esto no no que me muero No Me muero, me muero Ayuda, ayuda Ayuda No se vaya, ayúdeme Ay, qué traidor Vamos, ayúdeme, ayúdeme Se fue solita El peor compañero de la vida ¿Qué pizza? Ay, yo necesito pizza No sé por qué estoy de todos colores Soy una tortuga arcoiris Ah, mirá, mi dama Creo que me dio Momento de invulnerabilidad ¿Por qué me río todo el tiempo? ¿Estamos rompiendo eso? No, no, no Pobres tortugas andan muertas de amplio No, guau Ayuda 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 Vamos a ir tarde, man Buena, muy bien Ah, se cubren, se cubren Se cubren los guantes No, cuánta gente Cuánta gente Bien, 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 bien No, me caí en el hueco Encontré un cassette Muy bien Con eso sufriendo esa media Pero es que me caigo en el hueco Cuidado Uy, cuidado con esos Uy, no Buena Buenísima Le hicimos el golpe al trasero Uy, no Lo hicimos el golpe al trasero Ah Ay Encontré un insecto Un insecto ¿Y los insectos para qué? ¿Usted? ¿Y eso? ¿Ustedes dos de nuevo? El mejor El mejor de los colegas El peor de tus problemas Vamos a pegar, a pegar, a pegar Uy Esa Ay, corrió para el otro lado Ah, los dos hacen la corrida Esa Uy 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 Buenísima Buenísima Olé Dos menos Buenoso Bien Buenísima 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 Las mejores tortugas Tortuguiles Tortugueando Ya ganó O ha ganado Recompensa por pacifista Mejor Menor cantidad de enemigos derrotados Ganás eso No, Rafael Ha ganado Recompensa por pacifista Ah, yo gané Ya gané Venga Era peso muerto Qué maldad, Mejía Cómo que era peso muerto Me lo traidora Dice Mecata Lucas Cata Dice Yo ya tengo el Braujala Oh, está copado ese Me acuerdo que se agregaron Muchos personajes De otros De otros juegos Eso me gustó un montón Mejor unos multiversus Estaría chido Dice Mejía Multiversus Pasa que el Braujala Puede jugar De a seis jugadores Y pide pocos requisitos Ese juego Sí, sí Está Tiene toda la onda El de Warner Lucas Decía Mejía Ah, claro Ay, cómo se llama Ah, multiversus Claro Multiversus Es el de El de Warner Que está Shaggy Está Shaggy Super Saiyajin Qué genial Ah, yo quiero Shaggy Qué genial Y ese es Es gratis Lo podríamos Chusmear No sé si ya salió La verdad que Estoy perdido Con ese asunto Pero estaría bueno Probarlo, eh Estaría bueno probarlo Porque Porque es gratis Y porque tiene a Shaggy Y tiene a Shaggy Super Saiyajin Y tiene a Batman Y tiene a un personaje De Juego de Tronos Que funciona como Kirby Súper extraño Jajajajin ¡Jajajajaja! ¡Empisa hay 8 o sea! Horizonte de Manhattan Pánico en el cielo No Ah, este no es igual Cuando vi la sombra pensé que era el primer jefe Del Acá tengo que nacer el de De los dos botones juntos No sé qué me hace X y A, los dos juntos apretas Los dos juntos Al mismo tiempo Estoy apretando Los dos juntos Así es Ahí está, ahí lo hice Cuidado Uy, tenemos un chiquito y todo Cuidado Trata de hacer eso Cuando aparecen estos Ah, bueno, saltar y pegar Dejenme a mi estilo Creo que sus técnicas conmigo no funcionan Pero vamos, chiquita ¿Qué encantará? ¿Copi? Cuidado Usa No sé cómo, pero lo esquive justito Y para acá Y para acá Y ahora Ay, Pixar Bajarro su pizza, niña No, su pizza Ah, mira Es cierto que las tortugas ninja Tenían el globo Mira El globo tortugino Tenían presupuesto Las tortugas No sé por qué vivían en alcantarillas Y tenían su propio globo Que les gustaba la alcantarilla Ay, ya, qué concentración Mucha concentración Ay, ahora sí Bien No, tenías lo dices ¿Es la primera vez que lo están jugando? ¿Ya lo probaron antes? No, no Es la primera vez que lo jugamos Sí, sí, sí ¿Por? No, es que estamos muy próximos Claro Es nuestro don natural Es nuestro talento natural Somos 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 tortugas de nacimiento Somos naturales como Como Neji No perdedores como el CJ No, pobre CJ ¡Qué horrible! Yo no entiendo Después de esa escena Cómo pueden querer Al Perirrojo Me hizo sentir re mal Me hizo sentir re mal Con todo el esfuerzo Que había hecho esa cosa No, coma No, por dejarle la pizza No agarre ninguna Yo me fijé Y como tengo casi toda la vida Digo, preferible que la agarre usted Y no agarro ninguna Nadie agarro nada Muy bien Mira la carita de No, pobre Estamos recuperando a Ben Diesel por partes ¿Viste? Uy Uy Tengo que tener más reflejos Si tiene una animación previa Que te da Información de que te va a atacar No se muere Ya se muere Ya se muere Tocino Tocino ¿Qué? Es un armadillo, ¿no? No sé No es como un Ay no Que me muero Me muero Me muero Me muero Pizza, pizza, pizza No, pizza No Ay no No, me muero yo Nos morimos Sálveme Sálveme Bien Mi buen compañero Me dejó morir Y gané yo igual Razor ha ganado Recompensa aérea Mayor tiempo en el aire O sea No sé ¿Está de barato la renta? No te dije Porque seguían ahí en En el En la alcantarilla No había renta Se cae Y ahí vamos Detrás de él Que hacía Abril Ahí también Metida No es periodista ella Sí, es periodista Pero dice Se sacó una carrera ¿Qué haces ahí Peleando? Contra estos bichos Oh, ¿y cómo era que se llamaba? Lagartón Ay, lagartón Me gustaba mucho Lagartón Me acuerdo que cuando era chico Lagartón Era un dibujo recurrente Que hacía Sí, me gustaba Me caía bien Subió de nivel Subió de nivel De poder vida Ah, fue subió de nivel Ah, subió de nivel Pensé que ¿Pero qué? ¿Me curaron la vida también? No lo sé Ay, mirá Tenemos un Un batretón ¿De qué nivel son? No sé si será nivel No, creo que es el número de vidas Que tenemos ¿Por qué son los sapitos? ¿Qué le pasó a ese hombre? ¿Le quedó enganchado el arma? Sí Ahí, cuidado Bueno Ay, no lo puedo agarrar Ahí está Bien, buena No, no me dejas agarrarlo Es como que lo tenés que debilitar Antes Ahí tabla suelta ¿Cómo sabes dónde están las tablas sueltas? En sorpresa ¿En sorpresa? En sorpresa ¡Eso! Tortuguita Mira Mira, hay mucho ¡Ay, mira qué hizo los otros sapitos! Pizza No me agarré al ranking ¿Qué me pasa? Sí, no sé esto Capaz que era una pizza Una pizza loca Sí, poder de la pizza ¡Mira! ¡Oh, es como una feria! Me gustan las ferias ¿Por qué no disparan con sopapas? ¡Sapapas usadas! ¡Qué es! ¡Hoy, habilidoso el señor, no! ¡Presante! Mira, se ve que hay algunos que son Que son como más fuertes Y cuesta más tirarlos ¿Qué son abejas? ¿O son chonchitos? Son como Robots, ¿no? Pero Sí, una abeja ¿Qué pasó? Nos quedamos Creaditos de la concentración ¿Ah? ¿Qué pasó? No, nada Es sorprendente Es que ya se puso seria la cosa Estamos en un parque No esperaba engancharse tanto Con las tortugas Mele ¡Oh, y eso me hice! ¡Ay, petito! Dejen de bailar Es hora de golpear A veces hago ataques raros Y no sé cómo los estoy haciendo Y si ustedes bloqueo vayas ataques No sé ¡Ay, las ranas! ¿Y esto? Hace explotar un globo ¿Cómo? Ah, hay que pegarle a estos cozos Para inflarlo ¿Lo estoy pegando? ¿Por qué había que pe... ¿Qué es eso? ¿Cómo se llama esto? ¿Calecita? ¿Calecita? Carrusel Tío vivo ¿Tío vivo por qué? No sé El tío Oye, tío ¿Tío vivo en España? Sí ¿Por qué, tío? ¿Qué sabes que... Que hay... Hay ya que le citas Que habían tíos ahí Aparte, tío Aparte, tío vivo Ah, eran personas, en serio Qué horrible Te montabas encima de... De hombres grandes ¡De hombres grandes! ¡Ay, no! ¡Qué espanto! Esto sí da miedo ¿Esto no le puedes pegar? Sí ¿Por qué lo... ¡Uy, lagartón! Huecos ¡No, huecos! ¡Ah, le pegó! Lagartón El suelto en el pantano Toma, toma ¡No! ¡No, mi vida! ¡No, no bailes! ¡Ayuda, Meli! ¡Oh, Dios! ¡No, mis patitas! Ahí está Ahora, ahora, ahora ¡No, no bailes! Porque bailo sobre el cuerpo De mi compañero ¡Qué horrible! Creo que estás bailando Sobre mi cadáver ¡No! 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 ¡Cuidado! Salta y se mete un hueco Sí ¿Por qué lo hace? Porque salta, nos pega Y se esconde de nuevo ¡Au! ¡Uy! ¡No! Te prendí juego ¡Eso, eso, eso, eso! ¿Tú no lo puedes hacer? No, todavía no se cargó, creo ¿Cómo sabes que se cargó? No sé, hace como un brillito tu personaje cuando lo puede hacer Che, ahí están jugando en el parque de diversiones de un tomo fin de volar con un señor lagartón ¿En serio, no? Hay gente que está en la montaña rusa Ahí está Vida extra añadida, subida de nivel de poder ¡Oh! Bien Rafael se ha hecho más poderoso ¡Cowabunga! ¡No! Me ganó Meli otra vez Miguel Ángel ha ganado, dice No, ha ganado, ha ganado recompensa por catapultar Mejor cantidad de enemigos lanzados Pero a vos te puso Tenés más puntos Este Mati bailando en estos momentos ¿Cómo se le ocurre? Bailó sobre mi tumba Dos veces Sobre tu cuerpito ¿Cómo ese mosquito está llevando semejante cosa? Si el hombre murciélago ese no le costaba llevarlo Pantalla 10 Episodio 10 Un paratornillo suelto Silicones Alley El Meli, dice Mejía Silicona ¿Silicona es? El valle de silicona Uy, ¿te imaginás si acá hubiese daño fuego amigo? ¿Cómo? ¿Y esto no puede hacer daño? Claro, que nos podamos pegar entre nosotros Uy, ¿como los zapitos? Como los zapitos No, soltame, soltame, soltame ¿Y eso? ¿Y esa super patada Que hizo Mejic? Secret Yo también hago ataques Que no tengo ni idea De cómo los hago No, soltame, cosa Esas cajas, sospechosas No Pensé que me iban a dar algo ¡Ay, me muerde la manita! Sí, son como perritos robots Sí, como Wendy Señor, deje la basura ahí, tranquila Cuidado 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 ¡Muy bien! No sé cómo se afó de... Coma Pixar, coma Pixar Que tiene menos vida que yo ¡Ah, me picó la patita! ¡Uy! ¡Oh, le podía hacer la de Chun-Li Mantenerlo en el aire Pegándole patadas ¿Y ahí? No sé, se lo voy a del pie No lo pegué a nadie No debía hacerlo ¡Pizza! ¡Es mía! Eso es cool Mira, se rompen y se toman perritos La gorrita azul de arriba de la vida Te indica cuánto tienes cargado El poder, creo que es Cata Gracias Ah, mira Acá que habrá Nada 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 ¡No! ¡Van con teles! ¡Van con teles de lámpara! Van con televisores Van con licuadoras ¿Con licuadoras o monitores? Van con monitores Van con lavadoras ¡No! ¡Me quemé! ¡Con lavadoras no va! No, estoy tratando de acordarme Lo que decía el señor Van ¿Se acuerda? ¿En qué capítulo? En el que cantaba Lisa Creo que era el capítulo del plan de entanto No puede que se me esté confundiendo todo No sé, estoy demasiado concentrada No, no puedo No puedo Tienes un chique de chistes Chicos, se extrañan mis chistes vertidosos No, libera a Meli Liberan a Meli Liberan a las Melis del mundo ¡No! ¡Pizza! ¡No! Meli se volvió loca ¡Pégale, pégale, pégale! Eso, buenísimo ¿Y esta? ¡Che, qué loco! ¡No! ¡Wow! ¿Quién nos bombardea así? ¿No está? ¡Pasó! Como pasa mordiendo Yo voy a pasar mordiendo allí Si te mastico es tu culpa No, la caza ¿Dónde estamos? Estoy como roto, se ve ¡Ah! Acá fue el saqueo El saqueo Muy puro robot ¿Quién nos tira las bombas? Lo tengo en nivel ¡Eso! ¡Coma el pizza! ¡Coma! ¡Coma tranquilo! ¡Uy! ¡Jefe! Nada, me hace acordar a... ...a el robot que mandó el señor Barnes también ¿Te acuerdas? El que se ponía a bailar Que no lo podían controlar después El robot de no sé quién era ¡Ah! ¡Mirá! ¡Él tira las bombas! Lo está protegiendo Bueno No, mira No le podemos hacer nada Hasta que termine con eso ¡Siempre se va cuando giro como licuadora! No le queda nada No le queda nada No le queda nada Mira, chiquita jugaba a las licuadoras ¿Qué? ¿Sí? Sí No es un juego recomendado Tenías que moverte como una licuadora ¿Jugabas sola o con alguien más? No, jugabas con alguien más Con varias chicas Ir a ver quién se volvía loca antes Y el que ya no aguantaba Pues termina Ganaba el que seguía girando ¿Sabes cómo quedaban? ¡Sus cabecitas! ¡Pero no quedé así! ¡Pobre Meli! Ah, mira Puso ahí para Girando una voltereta ¿El qué? ¿El que le explotó el trasero? ¡Ah, sí! El robot de Lorenzo Lama Se me guía exactamente Rafael ha ganado Recompensa por Acaparamiento Mayor cantidad de objetos recogidos Se comían a todas las píxeles ¿Qué pasó? ¡Las piernas de Vin Diesel! ¡No! Sus patitas Ya tenemos al Vin Diesel casi armado Faltan los brazos Y sus cositas ¡Ah, ese mismo! ¿Quién era Lorenzo Lama? ¿No, actor? No tengo ni idea, la verdad Vamos a ir Uy ¿Qué vamos a ir por las vías? ¡Estampida de dinosaurios! Museo de Historia Natural Uy, ¿vamos a pelear contra dinosaurios? Eso me gusta Mira cómo coger en el aire No me golpean, descarados Estos que tienen lanzas Son los que más me cuesta Son complicados Sí, a mí también ¡Viva! 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 Eso Los tenés que agarrar cuando Cuando chocan acá Porque si no Se complica después Bueno, te pueden atacar ¿Y esto? ¡No! ¿Eso? ¿De dónde salieron? No me acuerdo de las tortugas ninja Que hubiese Dinosaurio Estamos en un museo Eso igual No le da sentido A que me esté atacando Tengo un museo siempre ahí Dinosaurio Sí, pero no Señores Señores Triceratops Yo voy a los museos a pelear Señores Triceratops Físico-culturistas ¡Físico-culturismo! ¡Bien! ¿Te gusta el físico-culturismo? ¿Eh? ¿Sería un físico-culturista? No Demasiado esfuerzo Demasiado entrenamiento Demasiada determinación No podría comer pizza Prefiero ser una tortuga ninja Podría comer mucho queso ¿Mucho queso? ¿Por qué? El queso no es proteína ¡Uy! ¡E que es el físico-culturista! ¿Por qué? ¡Melly físico-culturista! ¡No! Por favor No te lo estoy pidiendo ¡No! ¡Qué raro! Me encanta Nos decidieron ese capítulo En que marcha el físico-culturista ¡Ay Dios! ¡Qué serpado! Y que después al día siguiente No te acuerdas Camero baja ringeando Cojeando ¿Por qué? ¡Uy! ¡Qué buenas patadas! ¡Ay, decime que hay pizza acá! ¡No! ¡Necesito pizza! He encontrado un bicho desagradable Dice un gran ángel ¡Pizza! ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡Pizza! ¿Qué es eso? He encontrado un fragmento de cristal Ah, pero sí Un pozo de carne ¡Tortugas! ¡No! ¡Tortugas! ¿Por qué se mueren como Megaman? Tirando bolitas azules ¿Qué pasó? No sé qué pasó ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Dice El del robot de Lorenzo Lamas Creo que es el del heredero de Pounce Pero recién eliminada El capítulo es especial 250 No, estos dinosaurios nos llevan zapatos Pero no les haga El baile del amor No llevan zapatos protectores Como quedó el baile del amor, eh Sí Sobre todo a Mejía le impactó ¿Quieren ver más capítulos de dinosaurios? ¿Quieren que lo vean? ¡Vamos juntos! ¡Eso! Vamos a extinguir dinosaurios Ocho dinosaurios están con músculos Sí, estamos jugando Viendo a su personaje Si no me concentro No ¿Y eso? ¿Un duende? ¿Qué es eso? Yo me tengo que estar muy concentrado Porque me queda Nada de vida y menos Un portal Pizza ¿Qué es eso? ¡No! ¡Me mataron! Pensé que era invulnerable ¿Por qué brillaba entonces? Sálveme 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 ¿Qué puede? Sálveme Yo no puedo más Capitán Zorax ¡No! 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 ¡Wow! ¡Estampida! ¡Estampida! ¡No! ¿Y se quedan a pelear? ¿En serio? ¿No es mucho? ¿Mucho enemigo Junto en pantalla? ¡Ahí está! ¡Ya no doy más! Quiere comerme ese muslo Que está ahí ¡Ahí no! ¡Ahí está! ¡Ahí tengo! ¡Uy! ¡No! ¡No! ¡Levantate! ¡Es tu momento! ¡Ahí está! Hoy no sé qué aprendió Meli Pero ¡Che! ¡Lo matamos muy rápido! Me parece a mí ¡Ay! ¡Mi cara es rato! ¡Ja, ja, ja! ¡No es como si hubiese corrido todo eso! ¡Ay mira! ¡Estamos iguales! ¡Oh! ¡38-38! Igual me dio ganador A mí No sé por qué Mayor cantidad de tiempo Meditando Recompensa cena ¿Por qué estuve meditando? ¿En qué momento Meditó en la pelea Mati? ¡Oh Dios! Estoy a otro nivel ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Un pollo! ¡Un hollito! ¡Un hollito! ¡Un hollito! ¡Un hollito! ¡Un hollito! ¡Un hollito! ¡Oh! Ahí me asomo yo también ¡Ja, ja, ja! ¿Qué vieron? No sé Lo descubriremos En el siguiente capítulo ¡Vengale! ¡No vuelte! ¡Laboratorio secreto! ¡No vuela! ¡No vuela! Laboratorio secreto ¿Qué tiene en el pecho? ¿No era hombre? Dice Lucas Cata ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No, no! Era Doña Doña Marguita Le revisamos sus cositas ¿Cómo que le revisamos sus cositas? Yo no se las revisé Bueno, esos siete Tanto salto y salto Pues se le ve Yo soy el rojo, ¿no? Sí Ay, mira Pobrecitas como gritan Pómalos Pómalos Están como pequeños perritos No, chiquitos Corran Corran por sus vidas Que ese malote ¿Quién es usted, Domenico? Miguel Ángel Miguel Ángel Sí, Domenico no juega, ¿no? No Me vieron en la calva Le buscaba el paso de baile Y de paso Caerte por la orilla Dice Mejía Sí Estaba complicado, ¿eh? Por lo menos Saben que tampoco le di Tanta vuelta, ¿no? Ah, que también Machi se emperró Y me negué a A pedir ayuda Sí, porque había Para pedir ayuda Podrías invocar Pero bueno Te aprecía a Soler Claro Y bajaba Amarguita Estaba genial ¿Por qué uno le agarra Tanto amor a Soler? Yo hasta ahora Escucho canciones románticas Y pienso en algo No, estoy en serio Soler es el mejor En serio En serio En serio La otra vez le mostraba a Malti Mirá, esta canción Es especial para Soler Ay, Dios ¿Y hace cuánto de Soler aparte? Porque ese es del primer Dark Souls Solerice bocha Pero más Soler Porque Soler es como que te da una muy buena mano Sí ¡Ay, Dios! ¡No! Pobre Se les ha atratado su espadita ¡Uy! ¡Uy! Espérame, espérame que tengo hambre Oh, mirá ¡Guau! No se le escapan las fixas a usted Es una vida real Yo las corro Ella es sucia ¡Uy! ¡Uy! No pensé que me haría daño eso Inocente de mí ¿Qué? ¿Esas que parecen licuadoras? Sí La Molinex No se acerquen a la Molinex chicos No, tengo muy poquita vida Sálveme, sálveme ¡Ay, mira que se pegan solas estas! ¡Uy! ¡No, no, no, no! No voy a hacer por una tortuga Es que si se van a entrar a la máquina ¡Ay, no! ¡Puede una máquina! ¿Qué era la Molinex? ¡Dios, días, días! La picadora de carne Molinex 750 watts de potencia Dejera hacer la promoción Dos años de garantía Está como ocho con Logitech y otra vez Envío gratis A todo el país Claro Este espacio es no patrocinado Es no patrocinado por Molinex Pica la carne como las tortugas pican a Ben Diesel ¿Dónde de Ben Diesel? Tenemos las piernas, ¿no? ¿Dónde están los brazos? Ah, no tiene bracitos todavía, ¿no? ¿El torso no tenía los brazos? No ¿Era solo torso? Ah, no, 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 no ¡Ay, no, no, no! Claro, son ranas Nos congelamos como amfibias No, en serio ¿Cómo voy a pasar? ¿Te copié? ¡Ay, Dios! ¡Ay, cuernos! Ayúdes, hermano Ayúdelo No me quedes torpe Venga, venga Con la B, con la B, con la B Pase para acá ¡No! ¡No! ¡Mira dónde te quedaste! Me voy a morir Por ayudarte Ay, no, morimos los dos No, y acá había pizza Comía pizza Bien, 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 bien Pizza Cuidado Que nos van a congelar mientras nos pegan Sí, por lo menos han lavado Esos papás Esos papás reciclables Uy, tiran láser esas cosas Uno nos tira a su papá, el otro nos tira a láser Qué desparejo el asunto Yo pienso que si le cae una papá A las tortugas en la cabeza, hace su papá Claro, sí, ¿no? Nos queda para siempre Tipo como Homero ¿Tienes un desatascador en la cabeza, Homero? Bien Oh, y eso, ¿de dónde salió? Momentos y lugares equivocados Bien PIX infinita ¿Qué es? Para pegar más fuerte debe ser No La verdad es que no sé por qué Invulnerable no me vuelve Para pegar más fuerte Tengan, tengan ¡Ay, Dios! Se me ve todo el esqueleto No, miren Mi esqueleto tortuguiil Me esqueleto tortuguiil Ey, en la serie o en las películas Nunca aparece una tortuga hembra Nunca hay una escena romántica con las tortugas La verdad es que no sé ¿No hay romance en la serie o en las películas? Ni idea Oh, pobres Van a quedar solteras y dirigen esto de toda la vida Sabes que las tortugas No sé qué raza Igual es una raza en especial de tortugas Cuando no hay machos Las hembras pueden igual reproducirse Si son... Tira una palabra Cambian de sexo No, no cambian Pero tienen la capacidad de poner huevos Para ganar casi tortuguitas Sin necesidad de nicho ¡Uy! ¡Mosco! Eso hace en momentos extremos ¿Eso no son las ranas? No, tortugas ¿No, las tortugas? Sí, porque ahí están Están dando gatos Gatos curiosos de tortugas Las tortugas ninjas Así que las tortugas ninjas Cuando no encuentran pareja Hacen eso Ponen sus huevos ¡Son padres luchones! ¡Ay, son padres luchones las tortugas ninjas! Y tienen dos semipenes Ok No hay nada por imagen mental Para esta noche Para esas noches de soledad Sí, acá aprendemos y nos divertimos Para esas noches furrescas ¿Cómo sería hacer cofre de tortugas ninja? Te pintas de verde Y nada más Porque te pones un caparazón en mi espalda Claro Un caparazón de cartón No No, no No Me están Me van a hacer la hamburguesa ¡Ay, no! ¡Ay, mirá! ¡No! ¿Y cómo haces, hija? ¡Graciada! Sí, soy rana Puedo comer moscas Claro No, no sos rara Sos tortugas Estoy mucho con anfibia Estoy pegando ¡Ah, viene el monstruo! No, otra vez no ¿Cómo haces? Ah, con doble salto Ah, claro Ah, claro A veces puede hacer doble salto Que lo haga Acá ¡Ay! ¡Suéltame, cosa! ¿En un momento le puedo pegar a la mosca? No Otra vez no, otra vez no ¡No! Me alcanzó igual en el aire Arriba, arriba en el aire no te va a alcanzar Ajá ¡Uh, uh, uh! ¡No, chico! No le queda nada la mosca No le queda nada, no le queda nada Ahí está Bailo ¡Uh, uh, uh! ¡Costó, eh! ¿Argurian no era hombre? Ah, no, aquí está Esto es el final Pregunta Mejía ¿Cómo saberlo? ¿Cómo saberlo? ¡Ay, no! ¡Bombas! ¡Cuidado con las bombas! ¡Ay, me quemé! Ah, te dice Yo no recuerdo eso Yo no recuerdo Yo lo recuerdo y hay pruebas Ah, pero tus bebés te extrañan Sí Tienes que venir a alimentarlos El pequeño Mejía te necesita ¿Cómo era el Méndigo Mejía? ¡Qué maldad! Bien Espera, otro mapa Dice Mejía Se me corta cada rato la transmisión ¡Ey! Pero claro, acá pareciera Andar bien Sí, me pareciera que está todo bien acá ¡Uy, mirá! No lo puedo parar Con el cabezazo Muy bien No No Che, como Están sacudiendo, ¿eh? Están hechos de piedra, ¿viste? Sí, están como golems No, ya estoy en rojo Mi vida, mi vida Ay, corazón ¿Sabes que la otra vez estaba Escuchando un poquito Y se vino la palabra que tengo muchas ganas de decirla ¿Es una palabra? Sí, no sé si es palabrota Porque yo, para mí no sería palabrota Pero por ahí es palabrota ¿Cuál? Y digo, algún momento Llega la oportunidad que lo pueda decir ¡Emano! ¡Niña! ¡Ayúdeme! Tiene mucha vida ¡Ayúdeme, ayúdeme! ¡No! ¡Vamos! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Bien! ¡Córrese! ¡Eso, vamos! Hay roboces No, no me pegues Quería decir la palabra ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, lo dije! Sí, veo muy satisfactoriamente bonito No sé si alguna vez la vuelvo a decir Me lígrosera No sé, pero es que para mí no es rocería eso ¿Es rocería? Creo que sí ¿En serio? Voy a mandar ahí al chat de Twitch En la palabra a ver si lo toma como rocería ¡Bien! ¡Pégale, pégale al bicho! ¡Pégale! ¡Pégale! ¡Tome, chico! ¡Tome, chico! ¡Ay, no, me morí! ¡No me tomé nada! ¡Masajeeme! ¡Masajeeme la cintura! ¡No! ¡En serio! Parecía que le estaba masajeando la cintura ¡No! Eso vemos Las tortugas les gusta Que le masajean la cintura Yo veo bien la transmisión Dice Mejía ¡Méndigo Mejía! ¡D.J. evolucionó! Dice ¡D.J. evolucionó! ¡Ay! ¡Ay, Digimon! Creo que me dos capaces De Digimon Me aburré un poquito ¡Ah, sí! ¡Sálveme! ¡Sálveme! ¡Por favor! ¡Me están todos, Mati! ¿Cómo lo voy a salvar? ¡Me morí! ¡Ah, usted cambió! ¡Adi, Wendy! ¡Venga! ¡Oh! ¡Tengan! ¡Tengan! ¡Sopapo para todo el mundo! ¡Tengo a todos arriba mío! ¡Ah, pizza! ¡Ah, pizza! ¡Para! ¡No la carres todavía! ¡No, Wendy! ¡No! ¡No! ¡No está a punto de hacerlo! ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Uy! ¡Ah! ¡Ah! ¡Se está encima de mi joystick! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ya da bombas! ¡Es hueco! ¡Me voy a caer en esos huecos! Bombas Uy Uy, desaparecen Son ninjas Nosotros también Y no desaparecemos Es que nosotros somos tortugas Y ellos son ninjas de carne humana Y no agarré la pizza ¿Por qué no la agarré? No, sí que la agarré General de los gruñones de granito ¿Qué hace ahí? Uy, agarró una escura Ay, me dio en mis dos Emmys Te dio justo en el Emmy Sí ¡A mi Emmy! Sí, qué pena que nada les pusieron sus fresitas Porque ellas son hermanas, ¿no? Ellas, ¿no? ¿Los fajamos demasiado rápido o me parece a mí? Es que estamos muy peligrosos ¡Guau! Tan rápido, valió, lo que pasó en el Aster Agarre, 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 agarre No quiero ni acercarme a esa máquina Porque siempre me pega Che, ¿en serio? ¿Este será el final? ¿Es el final? No sé Digo yo Cuidado con eso Cuidado con el precipicio Uy, estoy condenado Por el fracaso ¡Ay, me agarró! ¡No! ¿Muerto? Ay, no, tengo miedo ¡Me caí! ¡Pizza! 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 ¡Me salvé! ¡No, niña! Espere, espere, espere ¡Ay, no! Y me apuré y me caí ¡Carne! No es carne Es carne Es una piedrita Carne humana ¡No es carne humana! ¡Lúteo! ¿Qué hacía hasta arriba? ¡Estás en...! Ni te veía donde estaba ¡Vamos, green machine! ¡Green machine! ¿Qué es esa chica machín en inglés? ¿Machina? ¡Dynamite strike! ¡Dynamite strike! ¡Vamos, machote! ¡Vamos, machote! ¡Lunchuck party! ¡Vamos! ¿Y acá? ¡Destructor! Esto tiene que ser la final Esto tiene que ser la final, ¿eh? La final es contra la rata Sprintcher Contra la rata ¡Ay, no! No le estoy haciendo... No le estamos haciendo nada ¿Por qué? No sé ¡Ay! ¡Ay, la típica! ¡Sí, esto es de...! ¡Toma! Nos tenemos que agarrar Y... Y revolver contra la pantalla A ver Lo agarro Y te lo revoleo Lo agarro Y te lo revoleo ¡Ahí está! Así que no vale la pena Acercarse a pegarle Esto es esquivar ¡Ay, no! ¡Toma! ¡Me están lamiendo los dedos! ¡Wendy me está lamiendo el dedo! ¡No, Keral! Ahí está ¡Están sabrosos! ¡Bien, bien, bien! ¡Listo, listo! ¡Ay, Dios! Pues por ese final Lo más Que puedo hacer ¡Uh, uh, uh! Episodio 13 completado Miguel Ángel 74 puntos Pero Rafael Ha ganado Recompensa aéreo Mayor tiempo en el aire Soy una Vejita voladora No, creo que No era final No Pero Si esto no es El antefinal Furgoneta del canal 6 Has completado No sé qué cosa ¿Se terminará acá? Se termina allá Se terminará allá No nos cuentan dos, eh ¿Qué dice? ¿Quiere Lo terminemos La próxima o...? No, vamos a ver Si termina acá Yo creo que termina Ya con el pulpo, eh Asteroide volcánico ¿Era la final, no? Preguntan a ti Bien, pasaron a la final ¿Era la final? Pues no No, no era la final Patinetes Creo que estamos Yendo a la final Sí, creo que estamos Muy cerquita ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Eso! ¡Olé! ¡Olé! ¡Papa! ¡Papa! ¡Olé! 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 ¡Eso sí me pegó! ¡Papas! ¡Olé! ¡Le pegaron mucho las papas! Tuve suerte Me pegó una sola papa Es que todos fueron Contra mí ¡No! No estoy pegándole a nadie ¿Listo? Sin duda le pego ¡Ya! Me voy a morir ¡No, niña! ¡No! Me encanta La cara que ponen Cuando le pegas Parece que le pegaras En sus cositas Ah, ellos sí Porque se agarran Sus cositas, ¿eh? Sí No, mis cositas no Mis cositas del robot Mira, que nos mira atrás ¡Oh! ¿Qué es eso? ¡Oh, oh! ¿El boogie boogie era? ¿Oogie boogie? ¡Oogie boogie! ¡Es oogie boogie! Versión joven ¡Oh! ¡Es una pizza! ¡Parece una pizza! ¡Es un alien de pizza! ¿Lo viste? Le gusta comer tortugas ¡Oh! ¡Qué ironía! ¡Qué ironía! ¡Qué ironía! ¡Qué ironía! Las ironías ¡Qué ironía! ¡Qué ironía! ¡Qué ironía! Tienen bastante aguante Las ironías ¿Las hice? Sí ¡Ay, mami! ¡Qué! ¡Para, para, 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 para! ¡Ya está ahí! No, ese no es ¿Este? Toma 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 ¡Ay, cómo me comparte vida! ¡Ay, qué ironía! ¡Mirad, que viene! ¡Pizza! ¡Eso! ¡Ay, no! ¡No, no, no! ¡No me ve! ¡Esa es pizza! ¡Ay, no, no, no! ¡Uy, fuego! ¿Estado? ¡Muy bien! ¿Y eso? ¡Oh! ¡Granitos! ¡Granitos! ¡No son granitos! ¡Son granitos, creo! Serán adolescentes ¡Aprete al granito! ¡Aprete al granito! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, tiene bombas! ¡Ay, tengo poca vida! ¿Por qué me detiene tanta vida? ¿Comiste pizza? ¡Oh, qué atrevida! ¡No! No puedo pisar eso, ¿no? No, no, te quema No, no, te quema ¡Auxilio! ¡Auxilio! No, igual es muy difícil Que me pueda sacar de ahí, ¿no? No, no, deja, deja Ni lo intentes No te pelee Mátenos a todos ¡No! ¡Prepárate a los ninjas de la reventa! ¡No! ¡Uy! Me da incluso curiosidad A probar a los otros personajes, ¿no? Sí A ver cómo pelean Me da curiosidad mucho a la rata Sí A mí, Abril Ay, Dios ¿Cómo está? Mi corazón nada más ¿Por qué? Ni que estuviera haciendo ejercicio Pero no sé por qué No sé Me acuerdo que cuando jugamos Cadillacs y dinosaurios Puedes agarrarlo También Meli estaba Ay, Dios Que nada más me hiciera Ay, no Este es para jugarlo con Pixar Para recuperar energías Mientras yo bailo No baila, ayúdeme A ver que no me veo Me tapa la pantalla Ah, claro No Slash Se parece a nosotros Pero mucho más fuerte Sí Es la versión mejorada ¡Uy! ¡Uy, cuidado! ¡Uy! ¡No! ¡Cuidado, cuidado! Ahí está ¡Cuidado! ¡Ay, no! Nos mató a los dos Nos pegó a los dos Ay, ¿con qué botón hago parry? ¡Ay, no! Lo desperdicié ¡Uy, me muero! No, niña, no No me salgo Sí que la salvó ¡No! ¡Hizo bailar! ¡No! ¡Pero va a ser el otro! Hasta luego, Lucas Carta Muchas gracias por pasarte Gracias, Lucas Por pasarte Por pasarte No puede salvar a Meli Abríguese, abríguese Gracias, Pío Oh, y siempre lo hago tarde Ahí está, ahí está ¡Vamos! ¿Me estoy rajando la espalda o qué? ¡Nya! 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 ¡Cahuabonga! 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 Ahí está Final Ahí está Pequeña Wendy ¿Y quieres? Está acá ¡Oh! ¿Jay Bendison? Ya aparecerá Será el jefe final Seguramente Y llegamos Creo que acá debe ser, ¿no? Sí Esto debe ser el final Sí, mira Ahí está Vin Diesel ¡Oh! ¡Final! Ahí está Mira Es el culposo No, se agarra Es cosita ¡Ahí no! ¡Ahí no! Eso Cuidado Muy bien Lidiamos con esos Que eran problemáticos Bastante Cuidado 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 Alejate Me gusta Cómo corren ¡Uy! ¡Oh! ¡Mucha cantidad de enemigos! ¡Muchas cosas en pantalla! ¡Muchas cosas en pantalla! Hoy hay Tachos de ácido ¿Dónde? Los tachos de ácido De Ricky Martin No cuestiones El tacho de ácido Tachos de ácido Rompiendo Piedritas Y robotitos ¡No! Cuidado ¡Cuidado! Cuidado ¡Cuidado! ¡Cuidado! Supongo que si nos quedamos acá Pero tiran bombas Emboscada, emboscada Ay, Dios, cómo me pegan Tienen tenedores también Che, en serio, eh ¿Qué onda con esto? Mueran, bichos Ah, pero también se lastiman en los pinches Los pinches, pinches Eso Uy, mira lo que se ha hecho Cuidado, eh, que va a explotar un tono Carne No Oh, mirá, ahí está el cerebrito Acá están todos los enemigos, ¿viste? Sí, acá hay un poco de todo Clara señal de que esto es la final No, me pegó igual Me encanta porque casi siempre lo activamos al mismo tiempo Necesito pizza Secuazes, tráiganme pizza No, 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 que me muero Ah, la acción por gusto Vamos, pégale a todos, pégale a todos Cuidado, eh Me encanta el alien de Pixar Es genial Es como, ojalá 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 Intentaran invadirnos Y nosotros los matamos Comiéndolos Sería la peor invasión Ay, las que son en toletas de lactose Una invasión de extraterrestres de Pixar Sería como, no sé Como si lluvieran donas No, es que había también de chocolate Cuidado Joder, entonces No saben a dónde se han metido, muchachos Ay, Dios, pero golpe Ay, no, estos no Bien Liríamos fácil con eso Uy Qué manera de masacrar gente Gente no Robots No son robots No son personas, ninja Son robots Viste, que explotan Es un cerebro Con patas Pues, ahí lo tenemos El cerebro es más arbustiante de todos Es como en el juego Las piernas no le hacen daño Sí Pues solamente acá Uy, se obligó a unir Pégale, pégale Che, pero es muy complicado Supongo que Este es momento de esquivar No sé si le podés pegar Ahí está Vino No, sí No hay forma de pegarla Ahí En ese momento No No Uy Mi vida 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 Es muy complicado Sacarle Golpe Estoy Ay, no Mele Ya estoy salvo No, no me salve Ya estoy salvo Ay, no Imposible Imposible Y le falta poquito, eh No, no Ay, no Ay, no Ay, está bien Me acaba en una esquinita Me acaba en una esquinita Me acaba en una esquinita No El rayo Muerto Ya casi Ya casi Ya casi Dice Mejía Ahí está ¿Qué me dirán, no? Tiene una sorpresa para nosotros Y se va Como Mega Man Listo para la venganza Que No Ay, no Ajajaja Ayúdame, ayúdame Sí, 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 sí ¿Se puede, se puede, se puede, se puede? Si Grande, Mele Dime con la pizza ¿Dónde estás? ¿Quién es el verdadero? Al que le estabas pegando a vos No Uy, no sé quién me pegó Tiene esa música rara Tendrás cupido Si, ¿no? No, no, no sacamos casi nada No, en mi vida está pronto de irse Eso No, este es falso No, te amo No, te va a matar, Mati No, te va a matar ¿Qué había? ¿Qué había? ¡Ay, no! Justo me dio el golpe Sí, sí, grande, grande, grande Ay, gracias, destructor Sabía que eras bueno, en el fondo Se muere, se muere, se muere Se muere, se muere, se muere No le cae nada Se muere Ahora sí, la final Dicen a ti Segundo jefe Está bien, niña Recompensa por catapulta Mayor cantidad de enemigos lanzados ¿Cómo le pasa? ¿Qué es eso? Convirtieron a la estatua de la libertad En un megazord La final, un cuerno Esto recién empieza Pantalla 16 ¿Qué quiere hacer? ¡Cólera de la señora! ¡Oh, Dios! ¡Cólera! ¡Cólera de la señora! Times Square Times Square Team No me jodas Esto ni siquiera va a ser una pantalla Va a ser jefe directamente Te jugaba bien, dice No Y agarró a la señora de las boobies Cuidado, cuidado, cuidado con eso Cuidado No Señora, creo que tiene un cerebro Cerebro en el pecho Ella tiene cerebro en vez de corazón Claro Es fría No, no alcanzo, señora Jerkish No muerdo Ay, no le pude hacer nada con eso No se acerca Ah, ¿será que le puedo revolear con ese cuidado? Uy, uy No Oso No Uy No, me agarró igual el El La ola Ay, no, la ola Ay, no, la ola Ay, no, la ola Ay, me confunde un poco el tema de que Ahora nuestras vidas están En otra ubicación ¿Por qué en otra ubicación? Ay, yo soy el que está en rojo Claro Clásico de Meli Mira, morí Yo pensé que iba re bien Ay, un poquito más, un poquito más Sí, vamos Buena, Meli Pero no llegamos Entonces hay que aprovechar para bailar ¿Sabes que esto de bailar te carga para poder hacerla super? Y a mí reírme me cargará Sí, sí, sí Rafael no es un chico de baile Es un chico de risas De risas Le acaba de la señorita, ¿eh? Yo también No Ay, me corrí mal Uy Ahí te salvo, te salvo Pixel, Pixel, Pixel No Me agasiado Eso, vamos Eso Destruimos la estatua de la libertad El cerebro se va No El cerebro agarra cuerpos No es que Creo que nunca la vamos a poder derrotar Es un cerebro Es más inteligente que nosotros Es puro cerebro Claro Ah, mirá, vuelve el señor este de las garras Destructor Tiene tantas garras que se rompe la ropa Uy ¿Qué se puso? Se tomó una poción Super Saiyajin Super Destructor Tiene muchos músculos ahora Tiene músculos de las músculas Deseoso de venganza Me mató Sí No, ni lo intente Creo que Sí, sí, sí Sí Qué grande Mele Toma No le estamos haciendo nada No Ay, ahora Bueno, no importa No importa Acá lo importante No, no bailes Creo que nunca me quiere curar No, soy un desastre Me mató Déjeme Déjeme Déjeme, no lo valgo No lo merezco Yo siempre lo curo Mi buena Meli Sí, ¿cómo le vamos a hacer daño si esta cosa está así? Creo que ahora Sí Me para haciendo daño Cuidado, cuidado, cuidado Ahí no Ahí no No, no No Cuidado, cuidado Y ahí se viene Ay no Me choca Tengo muy poca vida ¿Por qué? ¿Qué me pasó? Creí que ahí estaba esquivando bien Ay no Yo no esquivo nada Cuidado Solamente cuando se cansa le puedes golpear Oh, corre No Esquivo re mal No Lo hice fatal Bien Meli Ríase de mí Me lo merezco Espérenme, espérenme Ahí está Grande, grande Ahora, ahora Cuidado No No Cuidado Me sacamos muy poquita vida Cuidado 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 Explote señor, explote Vamos Explote rápido Sí, sí, ahí vamos Ay no Pizza, pizza, pizza No, mierda No, pizza, 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 pizza Para ti Esa 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 Cuidado Se enoja Estos sí tienen como su baile, ¿viste? Sí, ¿viste? Bueno, todo Se supone que todos los juegos tienen su baile Y hay que tratar de aprenderlo No Cambio el baile Cambio el baile No, ¿qué estás haciendo? No, no, no No, no cambies el baile No, no No, no Ya me aprendí los pasos ¿Por qué cambias de baile? Rompelos Ah, se los puede romper Bien Ahí está Cuidado Uy, es más rápido Ahora, ahora Es segunda fase No Cuidado Ay, tengo cero Menos uno de vida Tengo No, niña Déjeme No tiene nada de vida No tiene nada de vida Muertos los dos No importa Ahí volvimos No le queda nada No le queda nada ¿Qué crees? ¿Qué crees? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué? ¿Qué? No Eso La perspectiva Dios santo ¿Por qué? No No se puede De mí Bueno Uy, está complicadísimo eso Tira los fueguitos muy seguidos Bien Eso Ya le dio la garrotera Creo que va a segunda fase No, va a explotar Va a explotar ¿Por qué explota? Porque es un whisin Si, no Parece un whisin Es un whisin humano Bien ¡Easy, pese! Ay, quiero pizza Easy, pizza Ay, mira, gané yo No, ganó Manny Mayor cantidad de tiempo Meditando Ah, meditando es lo de Las risas, creo Puede ser Ah, en su caso el baile Nueva York vuelve a estar a salvo Ahora que la dama de la libertad Ha recuperado su falda Digo, antiguo y referente Gloria Yo, pero Monfénic Quien nunca tuvo ni pizca de miedo Puedo asegurar que Shader ha caído Ante los protectores de la ciudad Los guardianes Verdes del bien Los mismísimos guerreros Con membranas No Las granas punk Venga ya Chuca de anfibios Sí, nos dieron unas pizzas Por salvar el mundo Qué cruel Rafael siempre tiene ganas De pelea Hasta después de acabar Con los malos Por suerte para él Siempre hay más malvados A los que surrar Esta noche toca fiesta Amigos Familia Pexa Para siempre Parece que se estuviera comiéndose La mano de la chica La rata Voy a mirarle allá ¿Quién ha salido allá? Oh Titi 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 Dotemo Desarrollado por Tributo Games Lector técnico Mejía dice ¿Es el fin? Bienvenido Mejía Bienvenido a los créditos Mejía Bienvenido a los créditos Bienvenido a conocer A todos los que hicieron Este juegazo Posible Me llevo al diablo Dice Mejía Yo dije Le dije a Meli Vamos a esperar A que llegue Mejía No, no, no Por tardones El estudiador Edwin Juan Mantenga si quiere la A Ay, Popó Mirá Agradecimientos especiales A León Popó Tan rápido lo terminaron Es que no quedaba nada No quedaba nada Si ayer Meli hubiese sido Un poquito más valiente Lo terminábamos Así que quedaban como 15 niveles Y quedaba uno solo Era el último nivel El 16 Charlotte Me encanta ese nombre Charlotte Nickelodeon Douglas Francis Chuck Eric Emily David Chale Dice Mejía Ya después veo el final ¿No podremos volver a jugar el final? No, ni idea Podríamos intentar Pero cuando pasen las letras Cats Ah, cast Cut off No, todas ninjas No ¿Y a Meli le gustó? Sí, sí Está bueno Está bueno Y te digo Le dieron el corazoncito Me lo volvería a jugar ¿Lo voy a volver a jugar en versión chunga? Oh, sí Lo podría jugar en chunga Bien Lo podemos jugar ahora en chunga No, lo puede jugar usted en chunga Van a arrebatar en chunga ¡Cahuabanga! Gracias por jugar ¡Cahuabanga! ¡Cahuabanga! ¡Has desbloqueado a Cassie Jones! Oh, yo quiero ser Cassie Dale, dale El hombre que muestra el ombligo Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder